En más de una ocasión se ha llegado a plantear qué pasaría si del mismo modo que pasó con Rocío Carrasco. Tantos y tantos famosos como por ejemplo Jesul Indi Ubrique destapase en la caja de los truenos en forma de docuserie. Hoy en el plato de Sálvame se descubría una noticia bomba. Jesul Indi Ubrique estaría ultimando los detalles para grabar una docuserie a lo Rocío Carrasco, hablando de su vida y lógicamente todas las miradas se posaban sobre Belén Esteban. Está claro que en estas historias no sólo la mujer es la que sufre y el hombre el que inflige dolor y esta docuserie podría remover muchas conciencias y en cierto modo dar la vuelta a la tortilla al monotema de Rocío. Pese a la indiferencia de Belén Esteban incluso Jorge Javier le preguntaba a su compañera si temería ser expulsada de Sálvame como le pasó a Antonio David, prueba de que los paralelismos entre una y otra docuserie de llevarse a cabo podrían terminar con la carrera de la de San Blas.